¡Estoy mirando el alerdo! ¡Siii! 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 ¡XS! ¡Sldee! ¡Skaaaa! ¡Aqui se está pidiendo una cuenta ahorita! ¡I allán ferysier! ¡No, pero te voy a estar aquí! ¡Vara a cabo, Ra! ¡Vara a cabo! ¡Cuéntame! Mierda la salida Chaltadita el banco Chaltadita el banco Como en el 2008 Mesas gracias Mierda la salida Pedigree ¡Pedigrí! ¡Sick! Oh, no, no, no... ¡Ooh, sí! ¡T vivre! ¡Aj·ah! ¡Que apaan? ¡Que apaan? ¡Ay, ¡yo tu no practicito! ¿Quién ganó al final? No se sabe No se sabe Este es un parque Cuenta, gilipollas Vale, gilipollas Hay que contar, joder Un toquete Puto gilipollas Le ha hecho el pedigrí Un pantalón como le ha quedado todo Sino de baño Me dice con la cabeza A ver, lo grabaste en momento Me dice un pantalón Me dice un pantalón Me dice un pantalón como le ha quedado La cuenta Arbitro, quería estar manchado Cuenta Ha sido válida Y aquí se ha acabado todo por hoy Y ahora dos mariquitas follaran toda la noche Mañana en 4 Mejor y más Toma Toma No, no, no Más y mejor Por favor A ver como salimos de aquí 7 minutos, guys Deja de fornicar No, no, no